Ya, si, si, ya, ya, que lo que es, el menor 05 de este lado Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Ya, tu no, tu no quieres coro, tu no quieres cine Tu lo que quieres que te friegue y te cocine Deja ese paquete, note mi amatine Mami en la calle a mi no me haga desafine No me descotorra, tu no quieres boda Lo que quieres es vivir la vida como yoga Deja esa sonrisa, tu eres demagoga En esta vuelta voy a tener que usar la soga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Mami, que es lo que tu quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Eh, tú, tú estás loca, tú estás loca, 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 tú, tú estás loca, eh, tú estás loca, 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 Mami chula, mami chula, mami chula, 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 mami chula, eh, mami chula, eh, mami chula, chula, chula. Tú y yo somos marido, no sé cómo, no puedo llegar a casa con un bajo a romu, como, Los vecinos me preguntan cómo, tú quieres, ya la caso quieres plomo. Yo no quiero pelear contigo, ya no quiero golpes, ni más palo, ni se me atorpe. Ya no quiero lío, tú no has contado las veces que me ha partido Tío, 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 tío Las veces que me ha partido Tío, 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 tío Mami, que es lo que tú quieres que te haga Mami, que es lo que tú quieres que te haga Mami, que es lo que tú quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Mami, que es lo que tú quieres que te haga Mami, que es lo que tú quieres que te haga Mami, que es lo que tú quieres que te haga Que te lave, que te planche, que te friegue y te cocine Ya, que lo que, el menor 05 de este lado La carta musical, Vidal en el Corolla Son bien la PC, DJ Cali, tu sabes que lo que Hey, la China, DJ Pablo, Rafiki Papeleta Sabes que lo que, los buitres, una bella musical Cal, cal, una bella musical, Matérico, produciendo